¡Tatá! ¡Refugio Antimonstruos Nocturnos con CERENO! ¡Uy! Me han matado. Bueno, no pasa nada. Lo vuelvo a intentar. ¡Andá! ¡Quieres haber muerto! Bueno, una vez más ¿Pero será posible? ¿Otra vez muerto? ¡Este juego está trucado! ¿Y esas risas tan ofensivas hacia mi persona? ¡Lo sabía, baby! ¿Pero se puede saber de qué te estás riendo? ¡Es que es fácil! ¿Marcas no es un juego tan difícil para que mueras todo el rato? ¡Anda, claro! Ahora resulta que una perrita como tú es experta en jugar a videojuegos ¡Sigue soñando! ¡Pues claro, soy una experta! ¡Soy la mejor jugadora de Minecraft Peluga que existe! Con que la mejor jugadora de Minecraft, ¿no? ¡Rapi! ¡No me gusta nada ese tonito! ¡Cuando lo utiliza, me da con sacadas! ¡Vaya, vaya! ¡Una experta en Minecraft! ¡Oh, no! ¡Está perdida! ¿Qué te parece pasar? ¡24 horas de Minecraft! ¡Una subida! ¡24 horas viviendo como en Minecraft en la vida real! ¡Sí! ¡Chicos, qué emoción! ¡Pienso superar este reto y dar un escarmiento a Sergio! ¡Vale! ¡Primera misión! Tengo que hacer una mesa de trabajo la cual permite hacer otras herramientas súper importantes para sobrevivir. ¡Pero para poder castearla, necesitaré madera! ¡Pero dónde saco yo madera dentro de casa! ¡Quiero! ¡De la planta! ¡Esta preciosa planta me ayuda a empezar con buena pata esta partida! ¡Es nuestro planta! ¡Chicos, vamos a espiar a Mimi a ver cómo va en el reto! ¡Uy, qué raro! ¿Qué hace Mimi con la planta? ¡No me dejas que la quiere talar para conseguir madera! ¿Qué te pasa, papi? ¡Solo estoy consiguiendo un poco de madera! ¡No me arreglas en el reto de Minecraft! ¡El cartón es igual a la madera! ¡Así que cuando necesites madera podrás utilizar cartón en su lugar! ¿Vale? ¡Entonces no puedo destruir esta planta! ¡No! ¡Vaya rollo! ¡Bueno! ¡Cromé con estos cuatro trozos de cartón desde suficientes! ¡Buena! ¡Mesa de crafteo conseguida! ¡Mueva misión! ¡Hacar un refugio! ¡Claro! ¡Necesito hacer una casa que me proteja de los monstruos de madera por la noche! ¡Vale! ¡Pues tenemos que encontrar más cartón para poder hacer nuestra casa! ¡Mirad, chicos! ¡Allí hay un montón de cartón! ¡Pero claro! ¡Sin un hacha no podríamos transformar nuestra casa! ¡Pues con estos dos palos y las tres piedras que encontré encima de la planta! ¡Ya tenemos el hacha de piedra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mimi! ¡Ese hacha aparece del bazar chino de abajo! ¡Ya parte es de cartón! ¡No, papi! ¡Es mi super hacha de piedra! ¡Que no, que no! ¡Que es un hacha de cartón del chino! ¡Vale! ¡Es verdad! ¡Gracias por chazarme mi ilusión! ¡De nuevo! ¡Tarán! ¡Refugio antimonstruos no ponos conseguido! ¡Mirad! ¡Dentro he puesto una cava para aparecer ahí por si muero y... ¡Un mafro para todos los recursos que he encontrado! ¡De momento tengo un poco de hilo! ¡Panos de cartón! ¡Unas piedras! ¡Un cubo para poder conseguir agua o lava! ¡Uy! ¡Creo que tengo hambre! ¡Ha llegado el momento de cazar! ¡Pero qué puedo cazar! ¿Un unicornio? ¡No! ¿O un muñeco de nieve? ¡No! ¿O un polleto? ¡Creo que se polló este papi! ¡Pero siento polleto! ¡Ahora lo cocinamos! ¡Y listo! ¡A poder! ¡Oh! ¡Qué bueno estaba ese pollo! ¡Uy! ¡Noto que me están observando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Es una lucha la Minecraft! ¡Ah! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adelante que ese polleto que te acaban de comer y las unas botas! ¡Vaya! ¡Claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Sí, gira la razón! ¡No sé que me quiere matar! ¿Cómo continuará la historia de mi perro en Minecraft de la vida real? ¡Tres mil likes para descubrirlo!